Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fiorella Jiménez. El día de hoy les voy a mostrar esta línea vegana, ¿sí? WON, esta línea vegana que viene limpiador y de maquillante, es dos en uno, te limpia el rostro y te quita el maquillaje y también para nuestras ojeras, para los ojos y también la crema hidratante. Esta línea no tiene ningún ingrediente de animal, así que ni siquiera derivado, súper lindo. Nos indica que este limpiador al instante se derrite, cuando uno lo aplica, se derrite la suciedad y el maquillaje al suavizarlo, disolverlo y retirarlo fácilmente. Transforma su textura a leche al entrar en contacto con el agua, refresca la piel y no deja sensación grasosa. Y es mantequilla de Kupuaku, así se llama esta fruta que es como una fruta medicinal, así que es como tipo una mantequilla, así que nos vamos a limpiar y también va a quitarte el maquillaje. Así que está inspirado en la cosmética coreana, esta línea, vamos a probarlo entonces, vamos a aplicarlo, miren, parece una mantequilla y lo vamos a aplicar en el rostro. Nos indica que en cuanto tiene contacto con el agua, se vuelve como si fuera una leche. Listo, vamos a quitarnos todo el maquillaje de nuestro rostro y también la parte de nuestro cuello. Es hacernos esto y para quitarnos el maquillaje vamos a mojar un algodoncito. Listo, acá ya está. Vamos a limpiarnos el maquillaje. Wow, si lo saca, este maquillaje es a prueba de agua y así que vamos a ir limpiando. Ya no sacó el maquillaje. Ahora vamos a mojarlo. Miren cómo se convierte, como si fuera una leche. Wow, y la piel te deja súper solcita, se siente. Y vamos a enjuagarnos. Ahora vamos a usar esta parte para nuestros ojos. Nos indica que borra la mirada cansada como si hubiera dormido 8 horas. Ilumina rápidamente el contorno de los ojos, hidrata la piel seca de esta zona hasta 24 horas. Es de roble, protege la piel de agresores ambientales y también de polifenoles de pata reciclada. Brinda un efecto antifatiga. Así que reduce visiblemente las ojeras y las bolsas. Vamos a hacerlo. Vamos a girar y luego nos aplicamos en nuestros ojitos, aplastamos. Hoy creo que hice, me apliqué mucho. Tenemos que tener cuidado de aplicarlo porque podemos sacar demasiado antes. Lo que nos indica es que con esta puntita vamos a ir, luego lo cierras y vas a ir masajeando. Tienes que cerrarlo porque si no, y nos indica de 10 giros alrededor de nuestro arco de nuestro ojo. Ahora nos aplicaremos la crema de día multiuso. ¿Por qué multiuso? Porque tiene efecto primer que atenúa las rojeces también con polvos difuminadores para el acabado semi-mate y también textura de crema batida. Y este aceite de algas tiene más omega 9, aumenta el colágeno y la elastina. Así que es súper bueno. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a aplicarnos, dice sobre el rostro, aplicar una o dos bombeos y distribuir en la cara y cuello. Así que es prueba de consumidor y probado clínicamente. Vamos a aplicar de uno o dos y luego vamos a aplicarnos. Vamos a aplicarnos en todo nuestro. ¡Wow! Se siente increíble. ¿Saben qué? Por la compra de todo este set te puedes llevar una mochila puma o un canguro o también un maletín deportivo. Así que está buenísima. ¡Qué rico que te deja los pies y sumamente suavecita! Ya terminamos de limpiarnos nuestro rostro y de verdad que les recomiendo no se queden sin esta línea vegana que está de lanzamiento a un precio buenísimo.